Son avenidas que no han tenido intervención y cambios durante mucho tiempo, en los últimos tiempos. Yo no centraría las dificultades en ese lugar por los accidentes que sucedieron ahora. Los accidentes vienen sucediendo hace mucho tiempo, se juntaron los dos. Pero, por ejemplo, en la avenida Mar Argentino se ha construido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo hubo el mismo problema, se construyó un puente para el paso peatonal, que se utiliza muy poco. Ahí se necesita mucha precaución al cruzar. También hay que interactuar con la Secretaría de Seguridad Vial Provincial para intervenir en esos lugares. Creo que hay que tomar el tema, sí, claro, hay que tomar el tema y hay que tomarlo en forma coordinada. Pero el hecho de que hayan sucedido dos accidentes no significa que ese problema ya no viene de larga data. Hay que tomarlo. Es una cuestión urgente. Yo la verdad que cruzo, nosotros cruzamos por esos lugares y es un paso difícil entre Varadero y Centenario. Y muchas veces hay que ir con precaución, hay que bajar el nivel de velocidad en ese lugar. De noche se pone más peligroso aún. Por eso se construyó el puente peatonal, porque los chicos de la escuela no podían pasar a Varaderos al Soti. Se utiliza muy poco, la gente pasa caminando por abajo. Hay que buscar la forma, pero ahí se necesita una intervención coordinada. El municipio no tiene una intervención directa en ese lugar. Algunos están pidiendo que haya inspectores. Sí, se puede trabajar. ¿En qué horario? Todo el día hay que coordinarlo, hay que verlo y hay que hablarlo también con los propios vecinos. Pero también la precaución es uno de los elementos esencial para todo esto.